Cerebrotes, qué bendición saludarlos, no me lo van a creer, mire lo que hice, le pedí a la inteligencia artificial una canción para explicar un tema y me hizo la letra y me hizo la canción, ese tema es el ciclo del agua, escuchen tan bonito espectacular, a mis estudiantes les va a encantar, estoy seguro de eso ¿Cómo lo hice? Fue muy sencillo, gratuito y en un solo paso utilizando inteligencia artificial la inteligencia artificial que use se llama Copilot, entonces el paso número uno es venir a Copilot y desde cualquier buscador la encuentras, Copilot, ¿listo? es de Microsoft, entonces para que vayamos a la fija le colocas Copilot Microsoft y ya está es esta primerita de acá, Microsoft Copilot o la segunda ¿Bien? Ingresas a una página igualita a esta, no hay que instalar nada, no hay que hacer nada, solo ingresas y el segundo punto es, aquí arriba, sobre mí, allá, te debes registrar si no te has registrado, te registras con un correo, es gratuito y listo y enseguida de donde está el registro dice Complementos le vas a dar clic en Complementos y bajas y bajas y bajas y bajas y por aquí debajo de donde estoy yo, hay algo que se llama Zuno con S, Zuno lo activas, ¿listo? ahí está luego de que lo activamos, me voy a correr de nuevo pasa la generación de la canción lo primero era preparar el software, ya está listo y lo segundo, miren tan bonito, elijo más creativo acá y escribo ¿listo? elabora una canción para explicar, no sé, los números naturales por favor, esa canción es para niños de tercer año en un colegio de Panamá y lo envío, aquí debajo mío está el botoncito de enviar clic, de inmediato mira lo que va a pasar él empieza a trabajar y me va a mandar la letra de la canción pero activa de una vez Zuno, si ve que activar un Zuno acá esa activación de Zuno pinta bien significa que se puede demorar un minuto o quizá un poquitico más pero me va a dar la canción y me va a dar la letra esperemos nada más un momento para que veas lo que hace mira, primero escribe los versos ¿listo? y después me dice voy a intentar crearla ¿sí? o algo parecido y empieza a generar la música esperemos un momentito nada más y verá lo que pasa la dinámica de las canciones, la dinámica de la presentación de contenido y de todo lo que podemos hacer en clase es bastante buena porque yo puedo hacer que los estudiantes hagan la música de esta canción y les puedo presentar el primer borrador de ahí tienen que anclar para con un proyecto integrador metiendo música y otros elementos poder hacer la música pero si les gusta y lo que quieren es cantar el coro entonces que le hagamos la coreografía o que le hagamos la dinámica no sé, algo se te ocurrirá pero eso no te va a quedar mal ¿sí? te va a quedar muy bien espérate un momentico y mira lo que pasó ya un segundito y ahí está, mírela aquí salió el secreto de los números se llama aquí está y le damos a escuchar en el mundo de las matemáticas donde los números son nuestro lenguaje voy a contarles un secreto sobre los números naturales ¿qué te parece a Cerebrote innovando? innovando en todo esto imagínate cómo van a ser las clases ahora imagínate que tú puedas llevar eso a tus clases imagínate la cara de mis estudiantes cuando vamos a llegar un abrazo del Cerebro nos vemos pronto esto lo vamos a llevar a talleres lo vamos a llevar a material diáctico lo vamos a llevar a tus aulas de clase somos Cerebrote si quieres escuchar la canción completa te comparto el vínculo aquí debajo de este video y es muy sencillo simplemente voy a darle clic acá miren acá compartir copio este vínculo y lo pego debajo del video para que lo puedas escuchar y me digas qué te pareció déjame un comentario suscríbete te quiero un abrazo del Cerebro somos Cerebrote